En los últimos días habéis escuchado que existe un conflicto en Murcia por la construcción de un muro que dividirá la ciudad. Este conflicto enfrenta al gobierno con la plataforma ProSoterramiento y los vecinos y las vecinas de Murcia. Las causas del conflicto vienen de lejos. En 2006, con motivo de la construcción del AVE, se firmó un convenio por el cual, por fin, las vías serían soterradas. A día de hoy, ese convenio ha sido incumplido por ADIF y por el Ministerio de Fomento, y tienen previsto realizar la obra en superficie y no bajo tierra. Con estas condiciones, el proyecto partirá la ciudad en dos. La obra implica la construcción de 9 kilómetros de muro y el cierre de dos pasos a nivel, condenando a la exclusión a siete barrios de Murcia. Por si fuera poco, el proyecto se ha visto salpicado por la trama César, que presuntamente ha saqueado 18 millones de euros de fondos públicos. Mientras la ciudadanía se moviliza, el ministro da la espalda a las justas demandas de la gente, tratando el problema como si fuera un conflicto de orden público. Desde aquí, apoyamos a la plataforma ProSoterramiento y a la gente de Murcia, porque son un ejemplo de cómo, desde la fraternidad popular, se pueda hacer frente a las políticas antidemocráticas del PP.